Aquí viene para Brito... ¡Gol! 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 De León lo hizo Britos. Lo fue a buscar a Burbano. El guli desde el piso. El colombiano con un centro magnífico, habilitadísimo. Matías Britos que de cabeza no perdona. León está en semifinales. Y es el tercer gol de Matías Britos que ya le había hecho en la fecha 8 a Santos. Y en la última, ¿se acuerda usted? En aquella goleada que terminó con el puesto del negro Almirón en la jornada 17 frente a Tijuana. Tercer gol del uruguayo. Aquí está el nacido en Maldonado. ¡Gol!